...tán cara a la puerta. Buscándole yo a la vida, decidido a un mejor trato, cansado de humillaciones, pide no traer ni pa' un taco, de Chihuahua salí pa' el otro lado. 2012 comenzamos, a enrolarnos al trabajo, con la confianza y con este, empezamos desde abajo, y ahora andamos encarrilados y al mando. Armando un rompecabezas, es parte de mi trabajo, y aquí con los cardenales, distribuyo yo el mandado, para el buscar los colores, yuta y se arro. Tengo que irte trabajando, con mi empresa destacado, después fui lechón cabezas. Lleva tranca, ahí está mi comadre. Sigue un poquito para adelante, ahí está bien. Ahí está bien, ¿no? Lleva tranca o no? Lleva traslado, bajando tranca. Sí, ahí va. Lo voy a pechar poquito para que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuéntale. Ahí está, qué siento. Ahí está bien, ¿qué siento? Bojan ellos. Corre tiempo. No, por. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ey! N Guide1, Aaaa' Oh Revinieron señores El chulo cuadro vieja escuela Bien para la vara El catarino viene para la izquierda Bueno para el resultado Hoy los fletes me hacen Fuerte y comprobado Momentos han sido buenos Y también han sido malos Recuerdo desde allá del 15, estuve un tiempo parado Pero cumplí una promesa y aquí estamos Para salirle a las calles, siempre traigo a San Juditas En mi 38 super, con las cachas doraditas Y manejando una Ramona Prietita Pocas amistades reales, tengo yo pa' platicarles Compañón me ha hecho esquina, sé que no sabe rajarse Unos botes bien helados pa' acordarse Disfruto mucho mi vida, y todo lo que me ha dado Familia es mi batería, y mis cuatro hijos sagrados No me lo sienten porque sale lo bravo Me despido y otro viaje estoy armando Gracias por ver el video